Y en su recorrido de éxitos, los príncipes del amor, con más calidad, vanidad Y porque ahora sí, ahora sí, llegó lo bueno, llegó lo sabroso Para bailar, para sacudir, para zapatear, bien bonito, así A la vida de mi vida, a la vida de mi vida, muerta la quisiera ver, muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo, y no verla padeciendo, en brazos de otro querer, en brazos de otro querer Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos, cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos A no verte sufriendo, chorizo, en brazos de otro querer, de otro amor, lejos de mi corazón Ahora sí te quiero ver bailando, disfrutando, y meñando esa cosita, esa cosita que me gusta La cerveza, mujer, así Saltadito, 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 movidito, 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 movidito Así baila y así canta, así baila y así canta, con los chicos del amor, con los chicos del amor Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Y en las octavas de Pumontal, así se baila, Ayola, Pesillo, La Chimba, y toda mi gente ecuatoriana Con más sabrosura Y como suenan esos cueros, como los cueros, ahora comerme unas empanaditas, con chichita de joda Y alto ají, claro que sí Pa' mi gente de Otavaro, San Pablo de Lago, González Juárez Pa' que bailen bien bien, mueva esa voz Y así como bailan cocina, ay, ay, ay Que se dice, que se dice, que se dice, que se dice Cuando se ama de verdad, cuando se ama de verdad Abrazándose lo dice, abrazándose lo dice Yolita contigo quiero, Yolita contigo quiero Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Para mi gente de la segunda Ambalto, Río Bamba, Bandati, Beliño Aquí está su música, su ritmo Así, así, así En el aire los aviones En el mar los tiburones En la casa de mis suegros En la casa de mis suegros El amor de mis amores El amor de mis amores Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos Cantaremos, bailaremos, pero no nos chumaremos A la vida de mi vida, a la vida de mi vida Muerta la quisiera ver, muerta la quisiera ver Y no verla padeciendo, y no verla padeciendo En brazos de otro creer Y para los amigos, presidencias En Nueva York, los Estados Unidos Para los ecuatorianos en el mundo España, Italia, ahí te va Así, así, así Más, más, más Hueva, hey, hueva, hey Y para los hermanos colombianos Para la gente en Perú Y para los hermanos colombianos Y para los hermanos colombianos comercio de la iglesia Y para los hermanos colombianos